Más de Beats Club Vamos a romper la disco Para dar el congreso, no es el club Vamos directo a ir un barclam Milas de mujeres están esperando Los verdaderos perrucos darían que llamó Y al DJ que ponga en la música que activa la gente Y al DJ que ponga en la música que quiere la gente Nato 6 sopa romper la discoteca Mujeres solteras y la disco está lleno en el to' 6 Sopa romper la discoteca Digan que suba la música y estamos en la discoteca Sopa romper la discoteca Mujeres solteras y la disco está lleno en el to' 6 Sopa romper la discoteca Son una fiera, la soltera sube y morir Le dicen las nenas picantes Bote de mano, camocano, que tú quieres DJ Este es la movie de gants No hay nebula, aunque gira por celular Montamos la regula, por ahí quemando el celular Pusta película, pero de la verídica Si tú mueves el problema, le llego a la península Eso está bueno Aunque yo quiero saber dónde parto las putas y vuelcas en la disco Master Beats Quill Master Beats Quill Vamos a darle ferreo Vamos a darle ferreo Vamos a darle sa tu queo Móvete mami Muévete, muévete mami, voy a matarle el ferreo, voy a matarle el sanduqueo Muévete, muévete mami, voy a matarle el ferreo, voy a matarle el sanduqueo Master Beats Crew ¡Escucha a él tú dices! Perreando 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 Saca mi nombre de tu sucia boca Repueta, repueta Perreando 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 Gracias. 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 Gracias.